Buenas noches, hoy es viernes 18 de marzo, bienvenidos a los servicios informativos de Televisión EGIN. Así terminamos, además estos días de cuarema, hoy de hecho ya hemos comenzado los directos con la concentración escolar del tambor y así seguiremos hasta domingo de resurrección. Vamos con las últimas noticias antes de Semana Santa. Mañana es el Día del Padre, 19 de marzo, hemos salido a la calle a conocer qué regalos son tendencia esta temporada y además el sorteo de la Lotería Nacional con este motivo. Rebasaremos también dos actos que hubo ayer a la misma hora por la tarde, la visita de varios alcaldes al Museo de Semana Santa y la entrega de premios del concurso de dibujo de la coronación de espinas. Mañana es 19 de marzo, Día del Padre y aunque este año ha coincidido con el comienzo de Semana Santa, eso no quita. Que los señineros hayan cumplido una vez más con esta tradición, con los regalos a sus progenitores. Hemos salido a la calle a conocer qué tendencias hay este año y también el sorteo especial de Lotería Nacional para mañana. De hecho, muchos señineros todavía buscaban hoy en los comercios el regalo más original para el Día del Padre. Opciones hay muchas, como todos los años, pero se consolidan los artículos personalizados con elóganes, en tono de humor o emotivos. Todo vale para quedar bien con nuestros progenitores. También hay hueco para la suerte. Mañana se celebra el sorteo especial del Día del Padre. En la administración se ultiman los décimos para llevarse un buen pellizco este 19 de marzo. Así, nos comentaban en general los señineros cómo viven este día. Dolores, el Día del Padre, ¿cómo lo vive? Muy bien, con mis hijos. Soy viuda. Le subimos un ramo a él. Y hoy viene de Dolores, conme mis hijos y ya está. ¿Y sus hijas también le subieron él? Tengo mis hijas, es la que le subieron las dos. Mis hijos. Y yo que subí con ellos. Y cuando vivía, pues sus regalos, ¿no? Le darían sus regalos. Claro, le llevaban sus regalos. Pero ahora le suben unas flores. Que hace ya 19 años que eso murió. Julia, ¿cómo vivís el Día del Padre, las jóvenes? Pues bien. Depende del padre que tengas, pero sí, bien. Pero bueno, depende del padre, pero el regalo solo tienes que hacer igual, ¿no? Claro. Sí, pues lo buscas y ya está. ¿Qué regalo, por ejemplo, solís comprar? Pues alguna foto o así, un detalle así pequeño, no sé. ¿Algún detalle pequeño de, qué sé, de, por ejemplo, flores y todo eso, no? No. ¿Algún libro, algo de...? Claro, sí, algo así, una foto con un marco o cualquier cosa así. El Ayuntamiento sigue promocionando la exposición existente en el MUS y la futura reapertura de este museo. Ayer a las siete y media de la tarde, en este museo ya llamado de Semana Santa y Tamborada de Llin, tuvo lugar un acto de presentación con una visita guiada a la exposición 365 días de pasión que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento y donde se invitaron a distintos alcaldes de municipios cercanos. Bajo el lema, aquello que nos une el Ayuntamiento de Llin invitaba a este acto a los alcaldes de la comarca Campo de Llin y a los de municipios de la región de Murcia con los que nos unen lazos comunes en torno a la Semana Santa y el Tambor, Jumilla, Moratalla y Mula, así como a representantes de asociaciones que trabajan por y para la Semana Santa en los pueblos de nuestra comarca y de nuestros vecinos de Murcia. El acto estaba patrocinado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jumilla, otro de los elementos que nos une, como nos dicen, y organizado por la empresa comisaria de la exposición con otras empresas y asociaciones de Llin. Los niños eran precisamente los que enseñaban las vitrinas a los políticos. Y ayer por la tarde se realizaba también a la misma hora la entrega de premios de la tercera edición del concurso de dibujo infantil que organizaba la cofradía Cristo, coronación de espinas. Para ello se realizaba un acto público en el patio de la Casa de la Cultura. Hubo dos ganadores y tanto estos dibujos como el resto de trabajos presentados por los distintos participantes se encuentran ya expuestos en el patio de la propia Casa de la Cultura. Pues sí, la verdad es que hemos tenido una participación altísima. Por tercer año consecutivo esta cofradía realiza este concurso, que lo que pretendemos un poco es dar a conocer la singularidad de nuestro paso, la cofradía un poquito, la forma de vestir, las imágenes, comprender a los niños cómo son el paso, el desfile por las calles de Jinn. Y con esto lo único que pretendemos es un poco colaborar para que los niños y niñas de nuestro pueblo vayan conociendo nuestra cofradía y en cierta forma divulgar nuestro paso. Sí, han participado la totalidad de todos los colegios de Jinn. Te vuelvo a repetir que este año nos hemos quedado sorprendidos porque el número de participantes ha sido altísimo. Como bien saben, nuestra cofradía hace un esfuerzo también en los premios para que los niños se sientan en cierta manera motivados. Hacemos dos premios importantes y bueno, pues la verdad es que estamos muy, como te digo, muy satisfechos. Yo creo que estas son maneras de contribuir a que los críos se vayan familiarizando con los pasos de aquí del pueblo. Entonces, hacer canteras, ¿no? De la Semana Santa en general, de vuestra cofradía en particular, claro. Sí, se trata de eso. Se trata de que los más jóvenes se vayan involucrando porque, en definitiva, son la cantera de las cofradías. Si no fuera por ellos, no cabe duda de que el día de mañana estaríamos faltas de nazarenos descosteleros. Estamos de acuerdo que hay una cierta edad, que a los niños les gusta dar tambor, pero yo creo que después hay dos etapas. Primero, o mejor dicho, tres etapas. Empieza de nazarenos, continúan con el tambor y vuelven a nazarenos la gran mayoría. Un certamen que organizaba otro año más la cofradía Cristo, coronación de espinas, todos los trabajos expuestos en el patio de la Casa de la Cultura que se van a poder ver estos días después de recoger todos los niños, los diplomas y también los premios que se entregaban. Nos hablaba también el presidente de la cofradía. Y vamos con más noticias, ya para ir acabando, en esta sección de Breves de Llin y Comarca. La Concejalía de Educación informa que, al igual que la pasada Navidad, cuando se reabrió los comedores escolares por parte del Gobierno regional, la medida se va a poner en marcha nuevamente en Semana Santa para ciertos comedores escolares del municipio de Llin. Todo para aliviar la situación económica que atraviesan algunas familias del municipio para que no se queden sin comida de mediodía. Por eso se ha firmado un convenio entre la Consejería y el Ayuntamiento de Llin y se abrirán los comedores escolares de Martínez Parra, La Olivarera y Entre Culturas durante el descanso de Semana Santa, en concreto para los días 21, 22, 23 y 28 de marzo. Se servirá el menú por parte de las empresas que habitualmente lo realizan durante todo el curso escolar. Desde Agramón nos informan de las actividades de la Asociación de Tamborileros para esta Semana Santa. Hoy viernes de Dolores han tenido la entrega de diplomas de la Escuela de Tamborileros a las 7 de la tarde y a las 12 de la noche tenían su primera tamborada en el Calvario y en la Calle Mayor. El Jueves Santo tendrá lugar la segunda tamborada a las 12 de la noche hasta la recogida de la procesión en la Calle Mayor y el sábado de Gloria, 26 de marzo, a la 1 de la tarde de elecciones, a la presidencia de la Asociación de Tamborileros, a las 2, comida de los tamborileros y sorteo de tambor. A las 5 y media la tamborada infantil y a las 12 la tercera y última tamborada hasta la recogida de la procesión a partir de las 3 de la madrugada. Y nos vamos a despedir así. Hoy además, último informativo, como decíamos al principio, comenzamos ya todos los directos de Semana Santa, de hecho hoy comenzamos con la concentración escolar del tambor, el domingo por la mañana a partir de las 9 y media también estaremos domingo de Ramos y así ya todos los días hasta el domingo de resurrección con las procesiones y las tamboradas como hacemos habitualmente. Y para ir abriendo boca precisamente les vamos a dejar con algunos de los reportajes que tenemos preparados, que no hemos emitido hasta ahora, como ha sido la procesión infantil, la primera que organizan desde el Colegio Compañía de María, un doble reportaje donde les vamos a mostrar una exposición de imaginería en Semana Santa que realizan un particular en el Centro Comercial de Santana y también la exposición que tenemos en el Museo de Semana Santa y acabaremos también esta noche con Tobar, un amplio reportaje de esa muestra de artesanía del tambor que tienen nuestros vecinos tobarreños. Como les decimos, que pasen muy buenas Semanas Santa, nosotros retomaremos los informativos tras ellas, además con grandes novedades. Les esperamos allí, que disfruten.